Hasta el momento la Asociación de Víctimas de Abril no ha recibido respuesta de la coalición nacional para sostener un encuentro y coordinar acciones de presión en las calles, explica José Merlo. Seamos realistas con el pueblo de Nicaragua, eso es lo que les pedimos, que si vamos a ser opositores, seamos opositores. Y la coalición, le pedimos la reunión porque necesitamos articular un sinnúmero de acciones, que necesitamos trabajarlo con ellos, porque si ellos son la cabeza de la oposición ante la opinión internacional, entonces nosotros como víctimas les llevamos un planteamiento y acciones que nos van a coadyuvar a la liberación de nuestros hermanos presos políticos y terminar de una vez por todas la represión, la persecución y los asesinatos que está sufriendo el pueblo de Nicaragua. En varios momentos los hemos emplazado, ya lo último que hicimos fue esa carta pública abierta que se les hizo y hemos estado esperando y no hemos tenido respuesta hasta la actualidad. Señala que hay un reto de conformar un solo bloque de lucha para salir lo más pronto posible de la administración Ortega Murillo. Nosotros somos de calle, ya estamos articulando acciones para salir a la calle y ahí vamos a ver si verdaderamente la oposición, verdaderamente son opositores. Además, la comunidad internacional ya les tiene puesto el ojo también a ellos. Si a nosotros no nos entienden, vamos a ver si a la comunidad internacional no le van a entender porque ante la comunidad internacional, la misma comunidad internacional está diciendo que ellos están haciendo su trabajo, ya, y la acción aquí interna está lenta. Entonces, ¿cómo vamos a lograr cambios y la libertad de nuestros presos políticos? Con la comunidad internacional haciendo su trabajo y nosotros acciones aquí internas. Pero aquí la oposición está atomizada hasta el momento. Vamos a ver de qué manera logramos hacerlos entender qué es verdaderamente ser opositor. Marcos Medina, Noticias 12. Gracias. Gracias.